Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el cashmere Con cortes fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La muerte es vaya hoy para salir Y en el salvar, besa la novia Que un día dará hijos al país Mi país, mi país Oh no, no Puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el cashmere Con cortes fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La muerte es vaya hoy para salir Y en el salvar, besa la gloria Que un día dará hijos al país Gracias a vos, hermosa tierra Gracias a vos, que eres feliz, el amor que estás allá hoy para salir. Gracias a vos, que eres feliz, el amor que estás allá hoy para salir. Esta es la voz Esta es la voz